Tercer bloque de más fútbol y pasamos a Roca y 3 de febrero, donde a ver, venimos de insulto a un puntero, imaginate cómo viene la situación. Bien presentado, ¿no? Claro, o sea, medio que era complicado. Sí, aparte Mitre ya está ante penúltimo, una posición que no se lo veía en todo este último tiempo, más allá de la irregularidad que mantenía, salvo Chicago que tiene siete puntos, que en un ratito vamos a repasar las posiciones, es un equipo que ha comenzado a caer mucho. Y en el medio de todo eso, bueno, esta situación de que el partido pasado ya era innecesario que esté lindo Ortiz en el banco, ¿por qué? Porque tenías al frente un técnico que ya estaba ido, que no iba a continuar. Entonces, ¿para qué tomarse, tener esa situación cuando puedes poner al manager que está ahora, que es Julio Díaz, que está de manera interina en el equipo? Y el jugador por ahí te puede transmitir otra cosa. Tal es así que hoy la escoba la tomó el propio jugador y solo comienza a irse, pidió rescindir. Seguramente hay otro trasfondo en todo esto que debe ser la incomodidad que debe tener el propio jugador de por qué no quiere quedarse a un nuevo desafío o al mismo desafío de levantar. Porque nadie puede decir en Mitre, ni seguramente en Central Córdoba y en Güemes, de que alguno se va a ir por un conflicto económico. No lo escuchamos. Por ahí capaz que pueda hablar un poco de más, pero aquí en Santiago nadie dijo, mirá que me voy porque me deben, porque no salió nunca nada a la luz. Entonces, el jugador que se va no se siente cómodo, seguramente por otra cosa. Pero futbolísticamente, empleado del club, la presión, y la tenemos todos los días, todos, a la hora de trabajar. Vamos a ver los jugadores que no van a continuar en Mitre. Hay algunos que la dirigencia decidió no renovar y otros que directamente solo decidieron rescindir el contrato en común acuerdo. ¿Y van a seguir? No sé, porque en estas próximas, Julio Díaz, el manager que se hizo cargo, va a armar el equipo de cara al partido que se le viene el próximo fin de semana frente a Atlanta, si no me equivoco. Complicadísimo el partido de Atlanta. Nada más y nada menos. Pero en medio de eso, en medio de todo eso, ya en esta semana, esperamos que hasta el próximo programa ya tengamos al entrenador, que ya lo vamos a mencionar. Pero vos te ponés a pensar, Atlanta viene de perder también con estudiantes de casero. ¿Hoy perdió el BOM? Sí, dos a uno. Bueno, el Indio Ortiz, que no aparece ahí, está la silueta de él, no continúa en el equipo. Joaquín Ledema es el único arquero por el momento. De los que están en blanco, bueno, José San Román es uno de los que se ha ido, que era lateral derecho titular en Mitre desde la temporada pasada. Después, no sé si se lesionó, pero no fue. Estapia le quitó el puesto. Por ejemplo, Jair Bonin, que extrañamente se va porque lo tenía... Él pidió irse, ¿no? Sí, pidió irse. En los últimos partidos fue Bonin el titular. No tuvo buenos partidos, pero era el titular. Porque Pelegrino todavía le debe faltar un mes o un mes y medio de recuperación. Israel Roldán, el coco, que también decidió irse, aduce una situación familiar de no sentirse cómodo. Por eso es que también es sorpresivo para muchos jugadores de que se haya ido Israel Roldán. Ya tenemos un creativo, uno de los desequilibrantes. Sebastián Charparín e Ignacio... Perdón. Ignacio Sabatini y Charparín. Ajá, perdón, me estaba leyendo mal. Sabatini, que también... Jugó con Belgrano nomás ese... Sí. Sí, alternó después algún cambio, pero... Recién del contrato. Primero en irse fue Alejandro Fresotti, que se va al fútbol de Ecuador. Un doble 5 indiscutido para el Indio Ortiz con Alessandroni, que también se va. Alessandroni no, perdón, en ese doble 5 decimos de Fresotti. Nicolás Benavides, que pasó sin pena ni gloria en el equipo, nunca estuvo a consideración del Indio Ortiz. Gonzalo Díaz, que fue uno que ingresó en el partido de la última fecha que jugó en el 8 de abril, frente a Estudiantes de Buenos Aires, que ingresó por izquierda. Y Arnaldo Elpito González, que recibió una oferta de Perú. Esa la creo que más duele. Perú y decidió bien. Yo creo que... Lamentablemente... ¿A la primera de Perú? No, no sé. Pero lamentablemente, Mitri lo bancó mucho a Arnaldo nueve fechas. Le pagó el sueldo a un jugador que tenía diez fechas. Claro, y ahora se te va. Bueno, esas son una pregunta mía. Sí, no, no. Y yo creo que hay algo ahí, Cacho, que alguien va... Para mí, un jugador para mí de Central Córdoba va a caer ahí. Y él decide irse por... Espera, espera que está tirando las bombas. Ponchilón. ¿Por qué no lo ponchal? Para mí, Rosales va a ser incorporación. Tírele una cortinita mejor. A ver, escucha, pará. No, pará que esto está fuera de guión, ¿eh? Estábamos hablando del Pitu, lo que duele. Pero para mí, Rosales puede ser incorporación. Ojo con lo que dice que después se puede confirmar. Está tirando la bomba que no la tiene nadie. ¿En cuánto por ciento? Un... 70%. Sí, dalo por hecho. Ya está. Ya está y lo viste en más fútbol, ¿eh? Para mí, Rosales... Rosales es un gran jugador que le puede venir bien a Mitre. Obvio, si no tiene un... ¿Te gusta Rosales? ¿Sabes qué me gustó de esto? De que el gol se animó y lo dijo. No, no, pero te gusta Rosales. A mí me encanta, es un jugador. Igual lo iba a presionar, ya que lo diga. Sí, usted lo sabía. Bueno, no, pero escuchá, ¿qué le falta? Mirá lo que te voy a decir. ¿Qué le falta a Mitre? Rosales. Rosales, ¿qué más? Ahí está. Pará, pará, pará. ¿Qué otro jugador? ¿Qué otro jugador? ¿Le falta un arquero? Ahí lo tenés Aloso Sánchez. Ahí vamos. Es como que Mitre tiene la vidriera cerquita. Claro, pero hay que aprovechar, muchachos. Mitre, para mí, tiene que aprovechar... ¿Qué te falta, un creativo? Lo tenés al perrito barrio. Los borrados de Coloni. ¿Qué pasa? Vos me decís que esto... O sea, lo de Rosales me dijiste 70. Bueno, lo otro no. No, no, no. Pero te digo, lo otro es un juego. Lo otro es un juego. Para mí Rosales tiene gran chance para ir a Mitre. Para mí. El descarte de Coloni para Mitre puede ser... Por eso te digo, a lo que vamos, vamos a jugar con eso. ¿Sí? No vamos a decir que van a ir. No, obvio. Pero vamos a jugar. Rosales le viene muy bien, igual que el perrito barrio. Sí. Antes que queden parados... Aparte, mirá lo que tenés acá y mirá lo que fue. Y claro. Pablo Palacio de Alvarenga. ¿Qué? ¿Le vino mal Palacio de Alvarenga a Mitre? Mirá lo que fue. Por eso. Mirá lo que fue. Escuchá, ¿qué te falta? ¿Un 5? Lo tenés al chino roja. Claro, está. Doble 5 con el Sandroni. Sí. Pará, director. No me quieras mandar el corte. Estoy tirando 50 bombas. No, pero te digo que justo todos los jugadores, salvo el paraguas de Aver Oviedo, que creo que se va a Instituto de Córdoba. Sí. Pero después todos los jugadores, justo le sirven a... ¿Le falta un arquero o está el Oso Sánchez? Sí. ¿Te falta un enganche? Tenés dos. Mirá la cara de Cacho, es como que se entusiasmó. ¿Te gusta, Cacho? ¿Te gusta el puterío? No, eso no. Estaba hablando del mercado de pase. Bien, director, en la próxima tiramos próximas fechas, si nos decimos... Listo. Mitre juega, la decimos rápido, esta es la próxima fecha, cortita. Sábado a las 15, 9 de Chicago Alvarado, misma hora para Atlanta Mitre, que como dijo el gordo, perdió con estudiante casero. Domingo 15, 10, gimnasia Mendoza Temperle, que hoy le ganó a Riestra. Belgrano Agropecuario, Almirante Brown Tigre, Tigre ganó con lo justo, hay un gol, Chacarita, estudiante de Buenos Aires, 19, 10, y el lunes, Riestra, Maipú, San Martín de Tucumán, Quilmes. San Martín ganó hoy, ¿no? Estaba ganando. Sí, ganó San Martín de Tucumán, 1 a 0 Agropecuario, Ignacio Jujuy le ganó a Villa Dálmine, Temperle le ganó a Riestra, Estudiantes y Gimnasia de Mendoza empataron 1 a 1, y Estudiantes de Buenos Aires le ganó 2 a 1 a Atlanta. Perfecto, ¿quién hizo el gol? Colombini. El técnico de Mitre, el Chocho. ¿Chocho Leo? Checho, Checho, Checho. ¿Checho? Sí. No, Schurrer. Checho, Checho. ¿No te gustaría el Checho Leo? Gabriel Schurrer. ¿No te gustaría el Checho Leo? ¿En cuánto? ¿En cuánto lo decís? Schurrer. Y el lunes ya estaremos hablando con él. Listo. Ah, bueno. ¿Cómo vino? Todo bombazo. El equipo no fue. Y vos querés ir a la pausa. Santiago Rosales y el Checho. Gabriel Schurrer, sí. Ahí está. A mí me encantaría que vaya a Mitre porque uno lo ha visto entrenar. Es un fenómeno para mí, Rosales. Vos sabés que no esperaba este bloque y me voy a la pausa sin ganas de irme, pero... Está varado en Miami, pero bueno, ya... Con nombres... Tiene dos situaciones, o no se lo espera, o sí. Con nombres que se van danzando y el público obrinegro que va a disfrutar de este bloque. Recuerde algo, lo tiramos con porcentaje. Después no diganlo, chicos, demás. Y si algo se dice es porque algo se sabe también. Pausa pequeña. Último bloque. Te esperamos. Ya venimos.